Alicia, la del buceo. La narración se ubica en un edificio singular de estilo morisco que identifica al barrio buceo. Es el Museo Zoológico Damas Antonio Larrañaga. Tiene una historia especial que se enreda entre fantasías y realidades. Una curva que lo envolvía que ya no existe, una torre que está sellada, una aparición ingrávida. Todo esto contribuyó para crear y hacer creer una verdadera leyenda. El edificio estilo árabe se construyó en el año 1925 para que funcionara allí un cabaret llamado El Morisco. El proyecto era de un inversor oriental que contrató e importó un arquitecto francés para ejecutar la extravagante construcción. El francés, por su cuenta y riesgo, le agregó al proyecto una torre que no estaba imaginada. Además había una apuesta de por medio. La creación del castillo coincidía con el primer campeonato mundial de fútbol de 1930 y cándidamente se esperaba que los extranjeros que venían por el peloteo también visitaran el castillo. Craso error, porque no fue nadie. Otro volátil pensamiento era lograr mayor concurrencia a la costa del buceo, que por la cercanía del cementerio y la morgue existente no atraía a los veraneantes como Positos o Ramírez. Todo el entorno tenía avisos funestos, porque además en la curva de la muerte se produjeron muchos accidentes, también algunos crímenes sin resolver, y de la torre inventada por el francés se suicidaron unos cuantos. Pero lo más jugoso del cuento es que la leyenda recuerda que los conductores solían ver aparecer allí una silueta etérea de mujer gesticulando como si pretendiera advertirles algo. Hasta nombre le habían puesto. La llamaban Alicia, la del buceo. Este dato sobrevive porque alguno pudo contarlo, porque muchos murieron en el intento de entenderla. El asunto fue que la torre un día se selló para siempre y la curva fatídica se corrigió, pero las leyendas y el misterio parecen subsistir. En 1934 el edificio fue cedido al Museo Oceanográfico y de Pesca. Después se reformó hasta que en 1956 se abrió el Museo Zoológico Damaso Antonio Larrañaga, donde se exhiben animales embalsamados y taxidermiados con fines didácticos. Gracias por ver el video.